Y si pretendes remover las ruinas que tú misma hiciste Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor Cenizas de Manuel Rivas Ávila Con el dibujo de Raúl Sangrador En el arte de la canción con Avelina Lesper Sábado 6 de noviembre, 9.45 horas Gracias por ver el video